Muy buenos días, como decía Jorge Lina, venimos de la localidad de San Agustín, Departamento de las Colonias, Provincia de Santa Fe. Muy contentos después de un par de años que venimos trabajando, aplicando el sistema que ONG de Red que preside Jorge Lina y todo el equipo nos han brindado para empezar a trabajar correctamente en la temática de la superpoblación de perros y de perros de la localidad. Ahí estoy viendo al ciudadano del Departamento de Tirola que siempre nos apoya.